En estos días de Navidad y Año Nuevo Muchas personas se pasan los días Sin poder mirar a sus seres queridos Y este año a mí también me ha tocado En estos días de Navidad y Año Nuevo Es cuando empiezo a sentirme más y más Solo Alejado de mis amigos Alejado de mis hermanos Alejado de mis hijos De mi esposa y de mi madre En estos días de Navidad y Año Nuevo Cada minuto que pasa me siento más y más Solo Toda mi familia pensará Que soy el hombre más feliz en esta Navidad Más no saben que me encuentro sin dinero Que vivo como yo puedo Y que mis sueños no se han hecho realidad Y que mis sueños no se han hecho realidad ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad amigos míos! ¡Feliz Navidad hermanos míos! ¡Feliz Navidad mi gran esposa! ¡Feliz Navidad mi preciosa madre! ¡Feliz Navidad! Y que en esta Navidad nada les falte Y que se imaginen que yo formo parte de su felicidad ¡Feliz Navidad! Mi gran esposa y mi mi preciosa madre Y siempre tenga en el mente, que yo me encuentro bien Aunque sea otra la realidad ¡Feliz Navidad a todos! Gracias por ver el video.